¿Cómo funciona y cómo se chequea que el que está preso, los familiares, no corrompan al que lo tiene que cuidar? Protocolo, entonces, Penitenciario Anticorruptos. Lo que decías vos, las iniciales, ¿no? IRIK, Sistema de Intervención para la Reducción del Índice de Corruptibilidad. ¿Qué quiere decir, en otros términos, cuidar que el que cuida al detenido no se lo corrompa con plata para que el detenido la pase mejor? Pasa mucho con el narcotráfico, ¿no? No sé si está incluido acá el narcotráfico, pero pasa mucho que a veces narcotraficantes manejan la cárcel. Pasa con todos, con todos los que tienen plata, acá y en el resto del mundo. Bueno, el trabajo de la producción de metadata, ¿qué nos encontramos con relación a este sistema? Ahí vamos a ver que es el que se encuentra aquella persona que va preso por corrupción. Ahí tenemos. Hay un protocolo, entonces, como decíamos, se monitorea la actividad económica de los guardia cárceles. Vos para ser guardia cárcel tenés que llenar una serie de datos y lo que se monitorea es cómo está tu situación patrimonial, la tuya o la de tus familiares, para ver si te pusieron plata para tratarlos mejor y si esto tiene un correlato en tu vida diaria. Así que ese es el monitoreo constante que hay. No cualquiera es guardia cárcel de este sector. No, buena pregunta porque nos lleva a esto. Los agentes que custodian no deben tener ningún tipo de antecedentes, delictivos, nada de eso. Pero esto se enlaza con tu pregunta que tiene una respuesta también. Porque bueno, ven los antecedentes, ven cuál es su situación patrimonial, pero ¿qué pasa además? Se quedan para siempre, los rotan. Esa es la respuesta a tu pregunta y viene en la otra placa que nos preparó la producción de esta data. Y tiene que ver con esto. Los guardia cárceles se rotan con frecuencia para evitar vínculos con el detenido. Porque claro, lo hemos visto en las películas esto. Vos tenés un guardia cárcel y tenés el que te cuida, vos tenés un vínculo diario. El guardia cárcel está un montón de horas ahí y empezás a tener un vínculo, es imposible que no suceda. Entonces se lo rotan en cuanto a turnos, en cuanto a días, para que no estén siempre con los mismos presos y no se establezca ningún tipo de vínculo. Es simple, pero te lo queríamos explicar así. Hay un sistema penitenciario anticorrupto. La idea es que la plata que tienen los que dan presos por corrupción no se traslade después a los guardia cárceles para que mejoren su situación. Y también hay un monitoreo permanente de cámaras. Sí, claro, bueno. Para evitar justamente, digo, para tener mayor control de lo que puede llegar a pasarse. Y el monitoreo también externo, ¿por qué? Por eso se va al estado patrimonial de los guardia cárceles, porque puede pasar que uno está preso, vos estás, bueno, Dios no lo quiera. No, por favor. O Federico Severo está preso. A Federico lo mandamos preso, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Familiares contactan a gente vinculada con los guardia cárceles, a las familias de los guardia cárceles, y hacen un acuerdo por afuera. Y después te terminan beneficiando adentro de la cárcel. Claro. Bueno, así que esto... Severo es una maravilla, nunca va a tener. No, que va a ir preso, pobre Fede, si es un santo. Exactamente. Bueno, a este pabellón especial va a ir Amado Boudou. En un ratito nada más y lo vas a ver acá en TN cuando esto suceda.